Hola, qué tal amigos de las redes sociales, soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, y este es un avance informativo. Bueno, pues una mamá inconforme y ciudadanos bloquearon el periférico ecológico a la altura de Ciudad Judicial para exigir el retiro de custodia a un padre acusado por probable abuso sexual. Allá mismo en la zona conurbada de Puebla, pero en los límites de Cuautlancingo y Coronango, bueno, pues descubrieron tambos con aparentes restos humanos. La Fiscalía General del Estado ya investiga. En Semana Santa esperan más de un millón de turistas en Puebla. Incluso, bueno, pues esperan también que se genere una importante derrama económica. Y hay que tener mucho cuidado porque debido a la temporada de calor ya se registraron 154 incendios forestales. Y finalmente, el desabasto de agua potable ya preocupa a los desarrolladores de vivienda en la zona metropolitana de Puebla. Esto y mucho más, tribunanoticias.mx y las redes sociales. Excelente noche.